A comer, a un relleno de ejote, le vamos a dar ¿Cuánto le da usted por ahí? Un dos Le vamos a dar un pedacito para probar Le vamos a dar sugar ¿Cuánto? Yo lo probé el de hoy Porque la verdad es que en el procedimiento le queda alto el siete Le vamos a bajar porque el resultado final lo arruinó con el procedimiento De la mentira Le vamos a dar un cinco Esto no tiene sabor, la salsa está muy dulce No tiene sabor a salsa Pero es el que más se le nota el caliente No, no es el que más se le nota el caliente De que tenga forma de relleno Estamos hablando que de aquí vamos a sacar el mejor cocinero Aparte el gordito es el que más se le nota el caliente No, sí, está bonito, está bonito Sí, sí, la presentación todo está bien bonito Todo lo que el sabor no es el sabor Porque mira, este pecado frito ¿Cuánto lleva la presentación? Vaya, que más querían, tiene nueve en presentación ¿Qué más pedí para él? Sabor ¿Sabor cuánto? Hoy vamos con cinco Sabor cinco, creo que dije Cinco procedimientos lo cambió tres veces Dos veces lo cambiaron No, 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 es que dije Que tenía siete en procedimiento Pero le dije que le había quedado muy alta ¿Quiere decir qué? Le di cinco de sabor O al menos que era ponerle seis en presentación Y seis de sabor No entendí nada O sea, yo para que no manchara Le dije que quedara siete Y le había dejado cinco allá Pero como ya lo había manchado Entonces seis y seis Va, chico Ya, Patricia Ahora vamos con esto Que no sé sinceramente qué ¿Qué pasa con ellos? Está riquísimo Yo creo que el chele Fue otro de los que aprendió De la ronda pasada Y bastante Al menos el descuadre Porque recuerdo que la última vez Que hicimos esto Sí se descuadró Y bastante Sí, fue por la gallina ¿Qué pasó? Mi lazo, que tiene seis años ¡Huela! ¿Qué hambre anda? Y hambre anda, poichindo Vaya, chico Seguramente no le va a servir en el estómago Vaya, procedimiento Procedimiento ¿Quién te dijo que el pescado se hacía frito? Alguien del que he dicho No, es que como Yo ni una vez había hecho así Ni del otro Así que Estuve viendo la receta Estuve viendo videos Y todo Y sí, se freía primero Para que quedara cocidito Bien dentro Vamos a ver con el resultado final Porque yo las veces que lo he probado Lo he probado Con que el pescado Solo lo remoja Para sacar el asado A ver si trae la cama Porque del cocido ya viene cocido El chele Antes no le faltó Echar la lejía Y rinzo también Una piocha No le traes una piocha Un, dos, diez, cuatro Tiene lín, tiene lín Tiene lín Una piocha Y esto así me enseñó El chele Me ha regalado El dos aceto Y esto relleno Por lo menos Está valorado En 3 a 4 dólares Cada uno Por lo menos Esa prácticamente Va, entonces En procedimiento Ay no, Dios mío Porque Este montón de aceite No, ese es jugo Seguramente no conoces El jugo y el aceite Es que mira Estos dos Jugo, mire Es jugoso Con aceite Estos dos se hicieron Se hicieron con el recaudo Vaya Entonces Procedimiento Chele Ajá Esto está Quemado Esto está Quemado y duro Más que 24 dólares Le iba a costar eso Más que sí Está bacano El pescado Vaya Chele No te lo miento Para no hacernos Tantas bolas Te vamos a dar Un solo Un 7 Yo quiero probarlo Porque yo nunca Arranquecita Para En descuadre En descuadre Porque esta vez No te descualates Ajá Creo que nada Te vamos a dar Un 10 Gracias Ahora nada Ahora lo agarraba Todo en broma Sí, ahora sí Todo lo agarraba En presentación Te rebuscaste Combinaste Sí Partiste Pelaste Agarrajaste Pusiste Eso Arroz Lo que sí También Muy simple La lechuga Muy simple Pero Te rebuscaste Te rebuscaste Así que Presentación Te vamos a dar Un Cuatro Cuatro Ocho Un siete O sea Ocho Por como está Pero Un punto menos Porque esto Se mira horrible Y además Que la ronda Se ven igual Que las cosas De los caballos De abajo De los cascos De los cascos Así se ve Ah de duro Voy a probar primero esto No sé Qué diablos es Sopa Sopa de pescado Y pata Para que no me quede El sabor En la boca De esto Porque Solo de ver La salsa Yo quiero probar eso Yo quiero probar Yo esto Quiero probar Yo esto No aparte Eso Está bueno Ay yo quiero probarlo Es que es porque el pescado Le hace par Es que es igual Es que cogimos del mejor Soy amante del pescado Que hay un 24 dólares Que comprar ese Está buena Yo le probé La sopa de pata Y estaba buena Esa Role No está mal Fíjese De eso Ese es en seco En seco Ese es bueno Vuela No modificó el monstruo Pues Usted lo compró Cambiamos de color Vuela La mona Compeado con la masa A probar Monarca El pescado Role Yo quiero probar Después de la parte Una parte ¿Estás viendo así? Una 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 Vuela Gran animalón Es el hermano del monstruo No Es el hermano del monstruo No ¿Cómo está? Si le gustó No Quiero probarlo Si está bueno Yo lo probé Pero espérame Quiero ver A parte de esto Voy a agarrar Yo ¿Quiero probar? Dije que apartarlo Yo quiero Yo quiero El pescado Solo, solo Si está bueno No Es que pescado Que malga el paro Es que pescado Si estaba listo No 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 Eso si estaba listo Está bueno ¿No? Yo he pescado No Pues hija No El esfuerzo No Lo que él hizo Lo que él hizo Esperame Se lo acabaron Sinceramente Sinceramente Y como lo dije yo antes Pruebelo con chile Sinceramente Y como yo dije antes Chele Mira A mí que le gusta El pescado seco Estaba rico el pescado Prácticamente El pescado seco Es rico Con solo Que lo saques A ponerlo Que se Bueno Hace La verdad que Lo podés medio asar Lo podés medio remojar Lo podés medio freír El pescado seco Así va a ser rico Entonces A mí me encanta El pescado seco La verdad A mí también Lo bueno que hiciste Es que lo remojaste Por todo el tiempo Y le botaste bastante La sal Entonces no está salado Si le tuvo como Unos 10 minutos Ahí en el agua Sí Más todavía Lo lavó Cuatro veces O cinco Lo lavó Entonces La masa al final No te quedó mal Tampoco No te quedó mal La masa Y esto que no le miraba A futuro yo O sea Esta salsita Tiene buen sabor Tiene buen sabor También ¿Tiene la pata? Bien combinado Con el pescadito Sí Sí, pero Pero no O sea No es como Primera vez Que hago una salsita De esa A mí no me gusta No es como para un Relleno de pescado ¿Dónde sabía más A sopa y pata? ¿Quién lo hizo? Porque estaba bueno El de gordito No me gusta mucho Los de gordito Pescado más o menos Pero esto está bueno Sí, está rico Es que la masa de pescado Esto está bueno La mascarela Es buenísimo De la mejor Eso que estaba haciendo Este chévere Sí, sí Lo he visto Lo comíamos En Oriente Cuando trabajamos allá La sopa de pescado Con verduras Ah, sí Es riquísima Pero sí es rica Pero es que sopa Por eso sopa Todas llevaban verduras Así La cauda La sopita Pero es que lo malo Que bueno No sé En mi punto de vista Tal vez la verdurita Sí, pero Lleva repollo El problema El problema El problema que siento yo Que al final Yo nunca había visto Le hace un poquito dulce La salsa Un poquito dulce Por mucha verdura Es que lo que hace repollo Le hace poner dulce En las comidas La salsa no convence Así que En sabor Chele En sabor En sabor Yo eso quiero probar Nunca lo he probado Porque el pescado es bueno Solo Porque el pescado es bueno Solo Aunque no le hayas echado Lo que le hayas echado Solo Porque el pescado está al paro Prácticamente Chele No, es que la verdad Es que está bueno Y es que yo buen pescado Lo remojé bien Lo lo dejé Mira, ve Y de unos así Quería traer Porque el pescado está bueno Sin que necesidad sea nada más Ajá Un 8 Porque Solo porque le hayas echado Un buen pescado Solo porque es buen pescado 8 Ajá Tú me la mano Ay, yo quiero de ese pescado ya ¿Qué pasó? Pero solo pesqué ¿Qué pasó? Una espina Una espina Pescado arruinado Ay, chico Ay, Dios No, en serio pues No, no Ese de ahí de arriba Estaba chico Dame, chico O sea, no que chico, chico Pero Chico Pollo, pollo Ya ha empezado a sentir Yo quiero agarrar Pero solo pescado Pollo ¿Cómo agarras? Pollo, pero un pedacito Ajá Tú lo agarras o el pescado Bueno, no Espérenme, yo quiero pescado Siente, siente ¿Me está mal? ¿Se siente? Estaba medio arruinadito Ajá Ajá Yo el tomate quiero ¿No cuento este buen eche? ¡Ahh! ¡Ahh! Ajá ¿Qué porqué no lo ha dito? ¡Ay, me gusta! ¡Ahh! ¡Nosotros éramos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy! ¡Ay! Y el día hoy le está dando ayuda a la comida No lo dejamos allá sola En esa parejita No lo dejamos solo Pero, ¿qué es ese decir? Va, ahora vamos a... ¡Camin en las piedras ahorita! ¡Ay! ¡Camin en! Permiso, permiso esto sí lo quiero probar porque nunca me he probado jamás jamás en mi vida le he probado yo nunca la he probado la de su mamá la verdad que no parece lo que